En Chietla es localizado un cuerpo sin vida de un masculino por un grupo de vecinos. Este hallazgo ocurrió en un camino de terracería ubicado en la Junta Auxiliar de Don Roque, a la altura del paraje conocido como La Tranca. Fue durante la tarde-noche del martes cuando vecinos de la localidad escucharon varias detonaciones de arma de fuego, por lo que dejaron transcurrir varios minutos para poder salir de sus viviendas y así encontrar el lugar en donde aconteció el hecho. Tiempo después agentes de investigación se presentaron en el lugar para llevar a cabo las diligencias correspondientes. Hasta el momento aún se encuentran realizando investigaciones para poder identificar al cuerpo y así poder entregarlo a los familiares. De igual forma aún se encuentran investigando para saber cómo fueron los hechos y si alguien más se encontraba involucrado. Cabe destacar que al aún no ser identificado, este podría tratarse de alguna de las personas que hasta el momento se encuentran desaparecidas en el municipio de Chietla. Para Contextos Noticias, Carla Pavón.